Música No te busques el vestidito negro que mejor te cajas No me digas que no, no lo voy a aceptar Que ya sabe que no pasa nada Me fuiste caminando de la gente y te busciste a saludar Te voy a secuestrar y no te pienso soltar Aunque sea hasta mañana Nos vamos a cansar de tomar y festejar De sacarnos bien las ganas de festejar Música Hay entrada la mañana, aquella que deciden palabras Y las llaves de tu coche me muestran si no dijiste nada Saldrán los hilos de peluche metida en tu cama Pensé que era menos jugada y cuestiones del amor Te voy a secuestrar y no te pienso soltar Aunque sea hasta mañana Nos vamos a cansar de tomar y festejar De sacarnos bien las ganas de festejar Me puse los zapatos de la suerte para ver Que el güero de camello estaba en una masa Te pusiste el vestidito negro que mejor te calviera la cintura Te daba una locura No me digas que no, que no vas a aceptar Que ya está rica y no pasa nada Te fuiste caminando entre la gente y te pusiste a saludar Te voy a secuestrar Y no te pienso soltar Aunque sea hasta mañana Nos vamos a cansar De tomar y festejar De sacarnos bien las ganas De sacarnos bien las ganas Te voy a secuestrar Y no te pienso soltar Aunque sea hasta mañana Nos vamos a cansar De tomar y festejar De sacarnos bien las ganas De festejar De tomar y métro ¡Viva! ¡Nos vamos al ver! ¡No te workas!